Y nunca vuelvas Ya no quiero verte nunca más Que tú, que tú, que sí, que sí, que no Y vosotros, Romsky Mure Sonido, sonido Que sí, que sí, que no ¿Por qué te vas? ¿A dónde irás? Estás aquí Que sí, que sí, que tú No cambiarás Y seguirás Siendo la misma Nunca serás feliz Y no podrás vivir Así sin mis cadillas Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Que sí, que sí, que tú Si tú te vas Que llegarás Sola, sonida Que sí, que sí, que no ¿Por qué te vas? ¿A dónde irás? Estás aquí